Un, dos, tres, cuatro Gracias, y gracias, y gracias, y gracias, y gracias Que gracias, y gracias, y gracias Vida enamorada Pero que no me la quite Dios Vida enamorada Si el mismo me la entregó Vida enamorada Pero que yo quiero ser feliz Vida enamorada Ay, 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 que lindo es el amor Ya comenzó la fiesta Ya comenzó el jolgorio Voy yo solo Después cuando amanezca Vamos a casa de Gregorio Dígalo Ya comenzó la fiesta Ya comenzó el jolgorio Después cuando amanezca Vamos a casa de Gregorio Dos, un, dos, tres, cuatro Porque será Porque será Porque será Porque será mi niño Porque será Para que todos los días Tenga la piel morena Nuestro secreto de amor Después en la oscuridad Robaré tu corazón La noche nos guardará La noche nos guardará Nuestro secreto de amor Después en la oscuridad Después en la oscuridad Después en la oscuridad Robaré tu corazón Haber tum word ¿Qué vamos a hacer Que vamos a hacer Qué vamos a hacer Vamos a hacer Con este amor Combo que vamos a hacer Desde entonces Desde entonces A pesar de mí te quiero Desde entonces Desde entonces A pesar de mí te quiero Ay, desde entonces Desde entonces A pesar de mí Eres Mi superhéroe Eres Mi superhéroe Eres Mi superhéroe